Hoy por ser día de tu santo, te venimos a cantar Eso Ahí nomás Bueno pues damas y caballeros, vamos a poner una cumbia para ustedes hoy en esa noche Y los dejamos en buenas manos del grupo Nuevo Sentimiento Hoy, hoy está con nosotros, señor damas y caballeros Vámonos a bailar ese tema que se llama Chudy Castillo Las estrellas del éxito Vámonos a bailar, a bailar en esa noche El tema se llama Lo que quiere el corazón Y qué es lo que quiere Un amor verdadero y sincero Sale Que suene perro Échale sabor Nueva York Suave Dice el caballo La cámara chambira Échale sabor Dice Abran paso Abran pista Llegaron los chingones Llegaron los chingones Maniáticos ya presente Dice Como loco contigo Dice Música 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 Sale y que suene perrero Arturo Ortiz Marcos en vivo La cámara chambera La que si chambea En Nueva York Y en toda la Unión Americana Sale Desde Baltimore venimos Hasta Nueva York llegamos Esta noche representando Todos los carnalitos desde Maryland Esas noches estrellosas del éxito Donde la van de antaño Sonre Emilio Bravo Ese aterco Smokey Tony Maravilla Villanando Jesús Moreno Ese pirata Mr. Fania Vamos a bailar Que suene perrero Suave No te extraño estás aquí Nuestro futuro no es tan claro En fin Cuando me llamas vuelvo a la vida Apuesto con todo adversidad Aguarda tus consejos que no oiré Aunque tengas razón ya que lo sé Quisiera dejarte pero realmente no Échale sabor Quiere el corazón En Queens Nueva York Y que suene perrero Jonathan Jonathan La sombra en USA Goza Échale sabor Jonathan La sombra en USA Dice como dice Aquí andamos Estrellotas del éxito Representamos Oye siempre los reyes del imperio Esa noche venga para Soul Rock Ese príncipe Sleepy Ese aterco Judy Castillo La maravilla Emilio Bravo Sombra en USA Todos los que faltaron Esa noche Esa noche El maldito Smokey Échale sabor Y que suene perrero Los reyes Y reinas Esa noche El maldito Imperio Estrellotas del éxito Échale sabor Dice Dice Una y otra vez Desde Baltimore, Maryland Ya venimos a Nueva York Acabamos de llegar Representando Todos los carnalitos de Maryland Estrellotas del éxito Toda la banda de Antaño Soul Rock Emilio Bravo Ceterco Smokey Tony La Maravilla Dice Hernando Jesús Moreno Esa noche Venga para el tirata Mr. Fania Vamos a bailar Sale Que suene perrero Porque tú Eres mi tormenta Mi canto Eres la buena Y el amor Que me da felicidad Que me amarga Si te mató Dice Y que suene perrero Eres la buena Y el amor Que me da felicidad Que me amarga Si te mató Échale sabor Con el tambor Con el tambor Que suenen los tambores Tambores Asturo ¡Horri! Dice mucho Dice Ser cabrones Esa noche Dice Pero cuando miran Dice A la serie del éxito Se mean Esos pantalones Hoy lo dice Venga para este bachatas Ese terco Elmirio Bravo Sonrach Yudy Castillo Ese Capolino Dream Venga para ese güero Ese sombra USA Esa noche Venga para Ese luce Oh si Todos los que faltaron Esa noche Y señor Un madrazo Perro Sale Échale sabor Dice Venga para Ese tío mono Ese Tiley Ese Drill Esa noche Venga para Brucer Ese juego Esa noche Maravilla Venga Palolú Que suene Terro Ya llegamos Esa noche Dice No pare la pista Estrellotas Del éxito Venga para Sorrent Ese terco Juanito Marquitos El sombra Ese blande Emilio Bravo Jonathan Ese Mickey Cazuelas El May Rusito Andrés Productions USA Ese Dream Venga para Cazuelas El famosísimo Chapo Ernest González Ese Sony Bachatas Todos los que faltaron Puro Brooklyn Barrio Y que suene Puras estrellotas Puras estrellotas Puras estrellotas Del éxito Johnny Martínez La cámara Chambera La que si Chambea Échale sabor Esa noche Hasta Yonkers Venga para Yoselin Sánchez La familia Sánchez La familia Sánchez Que suene Perro Y en cuesta Navaleo Ven nos acompaña La famosísima Navaleo Suave Todavía Tú me amas Dice Sánchez La desperdidad Échale sabor Y que suene Perro Suave Sánchez Todavía Tú me amas Sánchez La desperdidad El boy Sonido Sonido Continente Latino Yomali Aguilar Esa noche Sonido Queens En Brook Nueva York Publicidades La Pujita Échale sabor Ya se va Viene el grupo El nuevo sentimiento Musical Suave Sabroso No puedo yo seguir con tus juegos Altamente adictivo Cumbia Sé que todavía Tú me amas Pasaron años desde la desperdidad Y tú sigues aquí Échale sabor Suave Sé que todavía Tú me amas Pasaron años desde la desperdidad Y tú sigues aquí Chomali Aguilar Publicidades La Pujita Dice el gabacho Dice el gabacho La cámara chambera Ay mamachita No me importa lo que de mí se diga Vivo usted su vida Que yo vivo la mía Que solo es una Disfruta el momento Que el tiempo se acaba Y pa' atrás no verás Bebiendo Fumando Y jodiendo Sigo vacilando De party Todos los días